¡Suscríbete al canal! 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 Es que me pareces un realista, de repente. Abre la puerta yo. Como sabe que ahí no haya nadie, vamos, la bloqueo. Bueno, pues a ver cómo me pongo los cascos para escucharte ahora. Ah, sí. ¿Eh? Se pone ahí en una esquina y empieza a chatear. Se da la polla. Se da la polla. Si sea verdad. Pues sí, 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 es verdad, sí, sí. Eso sí, tú lo vas a tener. Guau, cero delay, ¿eh? Bueno, a ver, a poder ser que te lo... Porque entonces va a ser doble, luego cuadruple, luego vas a escuchar ocho, luego dieciséis. Y a lo mejor no es una buena experiencia eso. ¿Qué es eso? No mola. No, ya, ya... Aún música. Ya experimenté la sensación. No, no mola. ¿Me haces un favor ya que estáis aquí? Dame el guiarro a ese. No, no mola. Esto es con lo que encajo el puto móvil ahí, solo que hoy he dicho me molesta. Pues, si te lo pones así en el pantano, te la va a dar por aquí, ¿no? Te pones en la pinca en el tío y todo. Si le hice la paga. Ok. Guau, flipa, tú. Mira, y encima es... Al instante, ¿eh? Tal cual. Flipa. Pero dile. Es como si estuvieses aquí. Es que me sigue pareciendo su analista, ¿eh? Yo estaba diciendo algo, no me acuerdo de lo que estaba diciendo. Pues eso. Claro, normalmente miro al chat, pero ahora si te hablo a ti, te miro a ti, ¿sabes? Mira al chat. Pongo la cámara. Bueno, o vale, o vabo, o a tope. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Al final no has hecho eso o qué? Esa es la verdad. Troste. Podría ser esto perfectamente hecho con Crispes. ¿Qué coño es esto? Ah, son esqueletos, coño. Hola, Estel. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué pasa? ¿Qué qué? ¿Quién hay? No hay nadie. No me están apuntando con una pistola ahora mismo. No hay nadie, ¿vale? Lo que pasa es que vivo en el show de Truman, creo. Bueno, parece que te queda algo de oro en los bolsillos, ¿no es así? Tío, es que... No, no sé. Es que... Es como que... Como que me siento más asesorada de la cuenta, de repente. Es extraño, es una sensación rara. Estoy aquí reventándome a que no me maten los perros. ¿Cómo? Ah, que no se... La dislexia, bien. Me duele la cabeza. Yo... Luego está esquizofrénico. Sí. La verdad es que sí. No te vas a engañar. Cuanto más lo vas alantero. No te engañes. Lo que querías ser asmen. Ya está. ¿Eh? Solo querías venir y no sabías cómo decirlo, ¿o qué? Porque si no, no lo entiendo. ¿Está Rigoberto por allí? ¿Escuché voces? Eh, sí. Está Rigoberto. ¿A que sí es Rigoberto? Claro, es que ahora se está arrepintiendo. Es que ahora se está arrepintiendo. Claro, entre broma y broma, ya no hace tanta gracia la broma, ¿eh? Es que... Es que... Lo de las pastillas. Que no, joder, vea. Que te lo estoy diciendo. Que estaba hablando con Rigoberto. Estaba hablando con Rigoberto. Joder. Solo que Rigoberto, pues a veces habla, a veces no habla. Es curioso. Es un ente. Yo a Rigoberto le quiero mucho, ¿eh? Pero... No... A veces hace ruidos. ¿A que sí, Estel? ¡Ay, que me muero! Bueno, pues me he muerto. Rigoberto es amigo con el nido de pájaros de la ventana. ¿A que sí? Sí. Gua, vea. Menos mal que no estás aquí, ¿eh? Que si no... Tremenda paliza te he dado. Es que no puede ser. No hay huevos. ¿Segura que no hay huevos? ¿Estás segura que decirle al lobo, no hay huevos, es tu solución? ¿Estás segura? ¿Estás segura que no hay huevos? ¿Estás segura que no hay huevos? ¿Qué por qué tengo tantas cosas? Salen chanclas, pero sale. Y sin chanclas. Tengo una batería portátil, ¿sabes cómo usarla? Pesa mucho. No es broma. Pesa mucho. Joder. Es puto enorme, ¿eh? Buah, me voy a estirar un poco, tío. Un segundito. Me voy a estirar un poco, ¿vale? Joder, tío. ¡Batería! Rigoberto no ha hecho nada con la batería. No ha hecho nada con la batería. El ataque sorpresa no ha funcionado, gente. No sé entre los dos quién es el más gilipollas, la verdad. Creo que te gano, pero te gano por poco. En plan... No, no por mucho. Las cosas como son. Parece que te queda algo, Toro, en los bolsillos. Muchas gracias. Es que es o no es... Es muy raro. Es muy raro. Yo he perdido ya la costumbre de esto, ¿eh? O sea... En 2021 o 2020 estaba acostumbrado... A tener como una entidad. Que era como que estaba, pero no estaba. Más o menos... Es del palo, ¿eh? De aquí sale el... De aquí sale el meme de... ¡Eh! El gameplay está ahí, ¿eh? En vez de mírame en los ojos, es mírame el gameplay. Es literalmente buena persona. ¡Ay, tío! Te lo juro, vivo en el sud de Truman. Hay que darle modo sorpresa. Y de repente... Un día de estos va a estar sin más. Y va a hacer un screamer. Vale. Hoy nos quedamos un poco más en directo. Y así llegas, te da tiempo. Y ya... Ya haces como Rigoberto, que apareció por la puerta en mitad de la cámara. Pero es como si nunca hubiese estado, ¿vale? ¡Gracias!